Música A ver, junten a sus hermanos, por favor, junten a sus hermanos A ver si se pueden organizar Dani, hazlo En el caminante cuando alguien se rompe algo No, pero es, acuérdate en un solo movimiento, no lo tiempas Porque pensándola, empiezas a curber Eso, eso, muy bien Y ya no, nunca dudan En la espalda de esta matera como estoy haciendo yo La espalda tiene que ir de esta manera Va a ser la suerte, lo carguen No, 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 no Mano izquierda, ¿dónde? Mano, voy a hacer la puerta ¿Eso vas a cargar? Yo, 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 yo Nunca duden de su conocimiento. Es decir, hacerlo rápidamente sin esfuerzo, ¿sí? Este movimiento. Sentarlo. Correcto. Eso se va a ir corrigiendo ahorita que hagamos la competencia. Mano derecha. No. Mano izquierda, muñeca derecha del afectado. No. Mano derecha, muñeca del afectado. Nos sentamos. La cadera, que te quede un poquito más acá. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. Vamos de aquí a cuadra. Vamos de acá, la primera. Ahora sí ya, ¿quién me falta? Ahora sí ya, vamos a necesitar dos personas para cargarlo, porque una sola no va a poder. Acuérdense que el peso, muerto, por así decirlo, el peso que no está. Vamos a agarrar la muñeca de la mano contraria del afectado. Mismo caso, del otro lado. ¿Sí? Esto lo va a hacer la persona que va a levantar la parte del torso. Necesitamos una persona que va a levantar, obviamente, las piernas. Lo vamos a hacer desde el centro. En esta situación, aplica de la misma manera la posición de nuestra cintura, piernas y espalda. Acuérdense, las piernas tienen que agarrar el peso. ¿Listo? El que tiene agarrada la persona del lado de la cabeza va a contar, porque él es el que va a llevar el mayor peso. ¿Listo? Una, dos, tres, para arriba. Primero, allá arriba se caen y se regresa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!